El Vino y el Pan El Vino y el Pan Llevemos al Señor pureza y amor Llevemos al altar justicia y hermandad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor trabajo y dolor Llevemos al altar ofrendas de paz El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad